Jorge Pérez nos desvela cómo ve a Rocío Flores en su distanciamiento con Olga Moreno. Jorge asegura que Olga es una persona que ha compartido muchos años en la vida de Rocío en momentos muy duros, por eso espera y desea que tengamos lucidez y que el tiempo todo lo cure. El colaborador de televisión defiende que Rocío se quiere mantener al margen. Hay momentos en los que ella ha querido abrirse conmigo y compartir cosas y yo le he dicho que no quiero saber nada, Rocío. Agustín Etienne es una persona especial para mí y mi representante y hemos forjado una buena amistad y no quiero verme en tierra de nadie. Además, opina sobre si la joven le puede molestar que Olga vaya a hablar en televisión. Depende de lo que diga, le puede molestar más o menos. Rocío conoce el medio, sabe cómo funciona esto. Igual que ella lo ha hecho en otras ocasiones, ahora le toca a Olga. Tendremos que esperar a la entrevista que dará el lunes para saber qué es lo que cuenta y, sobre todo, en qué lugar deja a las personas que han sido tan importantes para ella en estos últimos años.